Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras diputadas. Sin duda coincidimos en lo que muchos han mencionado en esta tribuna sobre la importancia, sobre la relevancia que tiene el tema de la educación, es la columna central de cualquier sociedad. Y por eso me parece importante dividir mi participación y al mismo tiempo el cuestionamiento dirigido a usted, señor secretario, en dos temas que no podemos dejar pasar. Uno tiene que ver con el gasto en comunicación social de la Secretaría de Educación Pública y el otro en una experiencia compartida por compañeros maestros del Estado de Nayarit y de Jalisco. En el primer apartado quisiera hacer mención que desde el año 2007 se reformó el artículo 134 constitucional para evitar que la difusión y publicidad gubernamental implicara la promoción personalizada de cualquier servidor público. Con base en este dato quisiera hacer una breve reseña según datos basados en medios de comunicación pero también en el análisis del presupuesto y la cuenta pública de la Secretaría. Del 27 de agosto de 2015 a 6 de diciembre de 2017, durante la función de Aurelio Nuño, el crecimiento exponencial del gasto en publicidad se vio reflejado haciendo una comparación en un promedio mensual con su antecesor, Emilio Chuaifet, quien destinó 21 millones de pesos mensuales en promedio para publicidad gubernamental. En ese mismo periodo, Aurelio Nuño destinó 161 millones, un incremento del más del 600%. En el presupuesto de egresos de 2016 de la Federación, si bien recordamos todos, hubo un recorte de más de 10 millones a la Secretaría de Educación. La SEP incrementó en ese periodo más de 200% el presupuesto destinado a comunicación social de 453 millones aprobados a 1.374 millones ejercidos. Según la cuenta pública de 2017 y publicado también en el diario Reforma, la Secretaría de Educación Pública gastó en comunicación social 1.963 millones cuando el Congreso había aprobado solamente 70.6 millones, 2.680% más. Pudiéramos tal vez mencionar algunos otros datos, sin embargo quisiera concretar mi pregunta, señor secretario, en este apartado. ¿Por qué entre 2014 y 2017 la Secretaría de Educación Pública gastó más de 5.200 millones en publicidad gubernamental? Mientras que en este mismo periodo tenemos el registro de 3.335 millones destinados para el Programa de Desarrollo Profesional Docente, es decir, se le destinaron 1.883 millones de pesos menos. En ese primer apartado dejo esas preguntas esperando tener respuestas concretas también a las mismas. Y quisiera compartir que durante estas últimas semanas tuvimos una reunión con diversos profesores en el estado de Jalisco y de Nayarit y ahí abordo un poco el tema que ha sido discutido también ampliamente y del cual hemos tenido algunas respuestas y otras no. Sin embargo, referente a los exámenes de promoción que se realizan, han manifestado una preocupación concreta y expreso mi pregunta al respecto. Tan solo en Nayarit de 2014 a la fecha hubo 14.971 evaluados en los concursos de ingreso y 3.926 en los concursos de promoción, de los cuales se dieron sólo 364 plazas para todo el estado. Para el estado de Jalisco hubo 42.671 evaluados en los concursos de ingreso y 16.873 en los concursos de promoción, de los cuales solamente se dieron 2.148 plazas. Me enfoco en la promoción de profesores para otros cargos, quienes también fueron considerados en las evaluaciones mencionadas y con respecto a estas preocupaciones le pregunto lo siguiente. De las evaluaciones que presume haber realizado la secretaría a su cargo, ¿cuántas fueron para ocupar el cargo de director y cuántos obtuvieron ese cargo? Espero nos pudiera dar el dato a nivel nacional, pero también a nivel del estado de Jalisco y de Nayarit. Y también quisiera nos explicar qué preferencias tienen los directores de escuelas de educación media superior para reelegirse en su cargo frente a otros profesores que quieren concursar por esa plaza. Entiendo también que esto depende de la disposición en cada estado, pero quisiera saber cuáles son esos criterios que se han tomado en cuenta hasta el momento. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene la palabra el ciudadano Otto Granados. Hasta por cinco minutos. Con mucho gusto, diputada. En relación con el primer tema, como ya mencioné, desde un principio se vinieron formulando una serie de recomendaciones relacionadas con la pertinencia de establecer mejores procesos o políticas de comunicación de lo que eran los distintos componentes de la reforma. Ya señalé en alguna intervención previa que en efecto hubo insuficiencias en ese sentido y durante esos años se diseñaron, formularon y ejecutaron campañas que tenían o que iban dirigidas a tratar de lograr un mejor entendimiento de estos distintos componentes de la reforma, que son algunos de ellos o muchos de ellos particularmente complejos. Debo decirle efectivamente que de alguna manera pudieron haber servido, puesto que las distintas evaluaciones, las distintas encuestas que se levantaron, no por nosotros, algunas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que son públicas, están en su página de internet, señalaron que estaban creciendo sus niveles de aprobación. A diciembre del 2017, esos niveles de aprobación en tres encuestadoras distintas, levantadas a nivel nacional, cara a cara y en vivienda, le daban un nivel de aprobación entre 63 y 64 por ciento. Eso por una parte. Por otra, déjeme decirle de todas formas que para este año 2018, ustedes autorizaron también la misma cantidad que el año pasado, 70, 72 millones de pesos para comunicación social y no ejerceremos ni siquiera 10 en este ejercicio. En relación con el otro tema que usted nos plantea, a reserva de poderle dar más adelante los datos detallados de Jalisco y de Nayarit que nos planteaba. Hay una circunstancia que es particularmente importante de entender. Las convocatorias para ingreso y para promoción son públicas, abiertas, etcétera, etcétera, se publican periódicamente y ahí hay una cláusula, un artículo que dice hasta donde alcance la disponibilidad presupuestaria. Esto quiere decir que de acuerdo con la convocatoria se pone a concurso, se pone a concurso el número de plazas que la autoridad educativa local dice tener. Entonces, por ejemplo, si participaron 500 aspirantes o sustentantes y el número de plazas fueron nada más 300, ingreso o promoción, pues hasta ahí alcanza de acuerdo con el puntaje obtenido en las listas respectivas de prelación. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que los estados no están poniendo a concurso todas las plazas. Usted puede ver en la página del FONE cada 15 días el número de plazas vacantes que hay en el país. A la primera quincena de octubre había 136 mil aproximadamente que no ponen las autoridades locales a concurso. ¿Por qué no las ponen? Porque a veces las asignan de manera provisional, pues algún amigo, algún conocido, etcétera, etcétera. A veces hay un problema de comunicación entre niveles dentro de una propia secretaría, la dirección de primarias no le comunica al del servicio estatal docente el número de plazas, etcétera, etcétera. Y eso es un serio problema tanto para un caso como para el otro. Lo que nosotros hemos propuesto es una de dos cosas o quizá dos y alguna de ellas está en las manos de ustedes. Debe haber una reforma a la ley de coordinación fiscal que permita que la federación reconcentre las plazas, que con estas plazas pueda crear un banco de plazas nacional que permita reubicar, relocalizar a los estados que no necesitan nuevas plazas porque su crecimiento de matrícula, consecuencia del demográfico, ya no se mueve, en el caso de la Ciudad de México, para beneficiar a aquellos estados en donde hay un crecimiento importante como Baja California Sur o como Quintana Roo. Ya le haré llegar específicamente los datos de Jalisco y Nayarit, pero le podría decir que hasta ahora hemos asignado por concurso doscientas dos mil plazas a nivel nacional para ingreso, para primer ingreso y aproximadamente treinta y nueve mil, cuarenta mil para promoción. Tiene la palabra la diputada Keila Begail Cuescalante, hasta por dos minutos. Con su veña, presidente. Señor secretario, agradezco las respuestas que formula de manera muy general a los temas aquí planteados. Sin embargo, no sé si en lo individual, no percibí respuesta alguna respecto al excesivo gasto en comunicación social por parte de la secretaría. Entiendo que estamos hablando de periodos distintos a su administración y a su función, pero creo que la responsabilidad no de su persona, sino como secretario de Educación Pública, pudiera haber sido la manifestación a través de una investigación o resolución administrativa o penal, incluso por el excesivo gasto en publicidad y por contravenir obviamente a la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria. En ese sentido, dejamos aquí este planteamiento también. Si existe alguna denuncia o alguna investigación al respecto, es importante tener los datos como ya aquí se mencionaba. Respecto a la evaluación y promoción que comentaba, hago énfasis en este tema porque es un compromiso como representantes también de dar respuesta a estas inquietudes y a estas preocupaciones. En el estado de Nayarit hay casos específicos de acciones que corresponden directamente al servicio profesional docente sobre los cargos a director en los que se cumple el plazo para poder concursar por esa plaza y esas plazas no se ponen a disposición, como bien usted lo comenta, dejando fuera a muchos que quisieran concursar por la misma. Estoy hablando dentro de la evaluación y dentro de la reforma educativa que ya se está ejecutando y que existe una inmensa preocupación al respecto. Decía un compañero aquí en la tribuna que los profesores no tenían miedo de ser evaluados y yo comparto esa opinión porque así ha sido manifestado. No tienen miedo de ser evaluados, pero sí hay una preocupación por la falta de transparencia en este proceso de evaluación, por la falta de equidad en la distribución de plazas, por la falta de herramientas para su desempeño, por la excesiva deficiencia en la infraestructura educativa de distintas escuelas en distintos estados y estamos hablando todavía de estas necesidades a la par de que hablamos de un excesivo gasto, un gasto absurdo en la promoción de una persona en lo individual. Es cuanto, presidente.